y buenos días buenas tardes buenas noches mi gente donde quiera que usted se encuentre viendo este vídeo buenas mi gente hoy toca una arepa de maíz porque hoy es domingo y el cuerpo los una repita de maíz se va a hacer el postre entonces mire allá le voy a hacer un un morito de guandules con coco y mire lo que hay ahí vea ay 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 mamá mía eso va ahora que lo que empezaba cuando esté ahorita se me enseño como eso va a quedar sabroso yo lo sé que es bueno mi gente el panorama pinta bien este domingo mire como que está ay 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 bendito nene era ahí qué rico bueno mi gente lo prometido de verdad mire aquí está ya el moro de guandules con coco a mí me gusta echarle esos ajícitos para que le den el sabor de ahí ese sabor de ahí el sabor si va a él ya lo saben lo veo ahorita bueno mi gente mire como quedó la la costillita mire lo prometido de deuda y ese moro ese moro fue que quedó sabroso señores el que quiera la receta nada más tiene que escribirme ahí que eso quedó mire para chuparse una vaina bien lo prometido de deuda mi gente lo prometido de deuda mire miren cómo me quedó la de pinta mire con chelo pero mira la estaba yo dejando enfriar y tuvo que venir un intruso ahí mira ay mi madre no son fácil ahí me quedo mire una de pinta sabrosa ya lo sabe el que quiere me el menú el ingrediente nada más tiene que tirar comentar y suscribirse